Yo no estuve una visión muy fuerte amigos, para todos mis amigos de Venezuela, para todo ese gran país de hermanos, les viene una revolución completa en todos los sentidos espiritual, la gente saldrá a las calles otra vez, va a haber un sismo, un terremoto fuerte que dará la pauta para que todas esas energías negativas se vayan de ese país, va a haber un atentado contra grandes políticos de ese país, así que ya empiezan los cambios. Les mando todas las bendiciones.